Amigazos, miren que bonito, es una preciosidad, son puros machitos, tenemos cuatro machitos, este sería el número uno Miren que bonito, vamos, le damos pasando a este El collar, el collarcito, bien, a ver, pásame, es el número uno A ver, aquí tenemos al número dos, miren que bonito, este está muy simpático Este es una chuleta de animal, muy bonito, su collarcito, sus patitas, todo bien Ese sería el número dos, muy bien, ahora tenemos el número tres Está bien gordo Apenas están cumpliendo un mes y medio Un mes y medio, el domingo hoy, día primero dijo entonces Entonces me van los días, vean que bonito está, precioso este Este sería el número tres, si el número tres Saluda Saluda, eso Y este sería el número cuatro Cuatro, miren que precioso, perrito, es un machito también, bien bonito, marcaditos Ahorita de hecho los estamos vacunando A ver, doctora, que le vamos a poner Aquí están todas sus vacunas La desparasitada Tomen la imagen a la etiqueta Sonría Muy bien A la etiqueta, ah, pues aquí está, mira Estamos vacunando A la etiqueta, este favorito es un tamaño Solo Chuleta Esto es un tamaño Réstor Perrello ¡Gracias!